La atleta de canotaje de velocidad de la provincia Cienfuegos, Lisandra Torres Castillo, gloria del deporte en Cuba, desde el 2016 ha solicitado una vivienda a los dirigentes del INDER en el municipio de Sein donde reside y hasta el momento no ha recibido respuesta. Tengo una situación con la vivienda y he recurrido a los dirigentes de este país por encima de todo porque tengo una nene chiquita y creo que si me toca es para que me ayuden. Y quedaron de que danme respuesta, respuesta que nunca me dieron. Estamos ya en el 19, no veo respuesta, voy al INDER. Lo único que me saben es decir que tengo que esperar, que si el gobierno es municipal porque la estoy pidiendo aquí en el municipio y no me dan respuesta, no sé, es un cuento tras de otro y yo realmente sí la necesito. Vivo con mi abuela, mi hermano, mi nene ahora, para un solo cuarto, no hay instalación de agua, es cargando con mangueras para un tanque y no creo que eso sea condiciones para nadie. Ella nos comenta que le suceda a los deportistas que desertan o dejan el deporte. El atleta que deserta le pierde derecho de carro, la casa, el vitalicio, todo eso lo quita. Que se vira para Cuba cuando va a un viaje internacional representado en su país, cuando regresa en vez de ayudarlo lo que hacen es más visional, no sé. Nos cuenta sobre sus inicios y logros. Sí, fue años de sacrificio, de un duro entrenamiento todo el año completo. Después viene el clasificatorio en México para los Juegos Panamericanos, cogimos oro en México. Frustrada como atleta, como gloria del deporte ahora. Siempre me ha gustado mi deporte y quisiera volver, pero ante esta situación no me da deseo de dejar a mi niña en estas condiciones para yo salir a luchar por ella. Regresando con medalla de oro del clasificatorio en México para los Juegos Panamericanos, en el 2016 decido abandonar el deporte siendo sancionado. Me voy del equipo nacional en el 2016 regresando a los Juegos Panamericanos. Pasados los Juegos Olímpicos me frustré, me incerré, me dolió tomar esa decisión, pero ya no había una comunicación entre mi entrenador y yo. Ya yo digo que desde el momento que se pierde la comunicación entre el atleta y el entrenador, que hay falta de respeto, ya los resultados no fluyen, me sancionan a dos años, porque no esperé a julio cuando se acabó el curso, abandoné el centro, y entonces viene la resolución de la sanción dos años fuera de eventos internacionales y de un nivel superior a un inferior. Me privan del vitalicio del dinero, el estipendio de la medalla de los Juegos Panamericanos, que son 722 pesos, el derecho de la casa porque ya la había solicitado. Lisandra les hace un pedido a las autoridades de su provincia. No sé que miraran las condiciones que estoy, que tengo una nena chiquita, que soy madre soltera, que no me pesa haber tenido la decisión de tener a mi hija sola. Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.